La Alcaldía de Popayán a través de la Secretaría de Gobierno con el apoyo de la Policía Metropolitana y la Secretaría de Tránsito realizaron la noche anterior un operativo de control al sector donde están los escenarios deportivos sitios destinados por algunos ciudadanos para realizar piques ilegales. Una persona fue capturada y varias motocicletas y vehículos inmovilizados. Sí, las denuncias que ha venido realizando la ciudadanía son con respecto a los piques ilegales que se presentan en el sector norte de la ciudad de Popayán sobre todo en el complejo deportivo, pues con la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Tránsito y Transporte y la Policía Nacional se han venido adelantando ya durante varios jueves unos retenes de control. Básicamente el día de ayer, 3 de marzo, pudimos hacer unos controles en el sector, repito, del complejo deportivo en el cual se movilizaron 15 motocicletas, se hicieron 18 comparentos y también se capturó una persona que estaba en su poder, tenía sustancias alucinógenas. Entonces este tipo de acciones se van a seguir haciendo constantemente hasta acabar con este flagelo que nos está interrumpiendo la tranquilidad a muchos habitantes del sector norte de la ciudad de Popayán y otros sectores en donde también los motociclistas van a hacer estos piques de forma ilegal. ¿Qué pasa con los demás vehículos? Porque nos habla de un reducido número de inmovilizados, pero son muchos. Lo que pasa es que en este tipo de actuaciones es bastante complejo detener las personas porque, bueno, en primer lugar usted no puede detenerlos violentamente porque usted al tratar de capturar a estas personas que salen en moto huyendo pues si los llega a tumbar y se llegan a lesionar o llega alguno a perder la vida pues obviamente también hay unas denuncias y algunas infracciones que caerían sobre la autoridad sobre las personas que hacen este tipo de inmovilizaciones. Entonces por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer las inmovilizaciones porque básicamente en muchos casos ellos lo hacen de forma ilegal y tiran las motos contra los agentes de seguridad, contra los agentes de tránsito en una falta de cultura ciudadana muy grande y pues es muy difícil también hacer las capturas y las inmovilizaciones, pero bueno, ya lo hemos venido haciendo y ya poco a poco se está reduciendo esta actuación en el norte de la ciudad de Popayán. ¿Culturizar en esta parte? La ciudad de Popayán desafortunadamente, a pesar de que los que tenemos algo de cultura ciudadana son muchos más, sí hay un pequeño número de personas que hacen en Popayán que hacen muchísimas cosas en contravía de las leyes, aquí les gusta, muchos andan básicamente sin papeles en las de sus motocicletas, los ve uno huyendo, tapando las motos, estamos tratando de hacerle un freno con todas las autoridades a este tipo de situaciones, pero bueno, es bien complicado y estamos avanzando mucho en el tema de la cultura vial, en la cultura ciudadana para poder que esto no se siga presentando.